¡Hola amigos! Hola, soy la tía Pame y quiero saludarlos hoy por el día del Niño y la Niña. Deseo que tengan un excelente día junto a su familia y nos vemos pronto. ¡Un abrazo! Muchas felicidades, les deseo a tía Carolina. ¡Ah! Vine desde el más allá porque soy un unicornio a desearle a todos los niños del Jardín Infantil un muy feliz Día del Niño. Que disfruten mucho y que compartan y jueguen todo, todo, todo el día. ¡Adiós! Hola, hola niños y niñas. En este día tan especial, Día del Niño, ya, quiero enviarles un fuerte abrazo, muchos besitos, muchos besitos y que disfruten este día muy especial. Para ustedes, puedan disfrutarlo con su familia, en su hogar, les espero mucho y espero verles muy pronto, ya, muy pronto, muy pronto. Besito, besito, chao, cuídense, pasenlo súper bien, besito, los quiero. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Hoy, con el Leandro, le vamos a desear un feliz día y que lo pasen muy bien junto a su familia. Hoy, nosotros, para celebrar, nos vamos a disfrazar. Y vamos a cantar y vamos a bailar porque vamos a hacer el día del disfraz. Así que, feliz día del niño y que lo pasen muy, pero muy bien junto a toda su familia. ¡Un beso! ¡Cuídense! Me hablo la tía Bárbara del Jardín Sabel Riquero para desearles un feliz día del niño. Que este día lo pasen súper bien y disfruten mucho junto a su familia. ¡Chao, niños! ¡Más, coño! Los niños, yo soy la tía Gueca, los recuerdo mucho y quisiera enviarles un cariñoso saludo en este día del niño, que lo pasen bien, muchos besitos y abrazos y besitos, que lo pasen bien, bendiciones. ¡Chao! Hola, niños y niñas, soy la tía Pilar. Les envío un cariñoso saludo en este El Día del Niño. Espero que sus papás los abracen, los besen y los regaloneen mucho en este día. Que sea un día muy especial para ustedes. ¡Muchos cariños! Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si tú tienes muchas ganas de limpar Hola niños y niñas y familia, soy la tía Evelyn y hoy les quiero desear un muy feliz día del niño y de la niña Porque sí, hoy ustedes están de día y tienen que disfrutar y pasarla muy bien Porque en el día del niño ustedes celebran ¡Uh! Reír, si tú tienes la razón y no hay...